Bueno, muy bien, hoy no tengo ayudante para que me firme, así que lo voy a hacer yo. Por ahí me van a ver a mi cortada, pero la idea es que ustedes puedan observar el pizarro, ¿sí? Cualquier cosa, si no lo llegan a ver bien, después me preguntan y yo les mando por fotos la manera, ¿sí? Ahora vamos a aprender, sí, vamos a afianzar, mejor dicho, por descomposición de manera en que realizaba la multiplicación, sí, nuestra compañera Mora, ¿sí? Voy a tomar la operación del punto 2, la primera, que es 839 por 6, ¿sí? Ahí, muy bien, espero que se vea, perfecto. Bien, ¿qué es lo que hace Mora? Bueno, se fija en qué lugar se encuentra cada uno de los números y va multiplicando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el 9. El 9 ocupa el lugar de los unos, por ende, no lo descomponemos, lo dejamos así. Hacemos 9 por 6, ¿sí? Planteamos. 9 por 6, 54. ¿Sí? El 3 ocupa el lugar de los 10, ¿sí? Por ende, hacemos 30, ¿sí? Recuerden que de acuerdo al lugar que ocupe, le vamos a agregar la cantidad de ceros. Si en este caso, como ocupa el lugar de los 10, le agregamos un solo cero. Por 6. Si yo sé que 3 por 6 es 18, le agrego un cero y me da 180, ¿sí? Y el 8 ocupa el lugar de los 100, que es 839. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner el 8 y agregarle dos ceros, ¿sí? Por 6, ¿sí? Yo sé que 8 por 6 es 48. Entonces, le agregamos dos ceros, ¿sí? Luego de obtener todos los productos, los sumo, pero bien, ¿sí? En la posición que corresponda a cada uno de los productos. Vamos a empezar por el mayor. ¿Sí? 4.800 más 180, recuerden ubicar bien los unos con los unos, los dieces con los dieces, los cienes con los cienes y los miles con los miles. Y sumamos 4, 8 más 5, 13, 8 más 1, 9, más 1 que me llevo 10, 4 más 1, 5. El total es 5.034, ¿sí? Espero que, a ver, ahí si lo ven. Perfecto. ¿Sí? Ahora les voy a explicar la otra manera. Bueno, muy bien. Ahora les voy a explicar con la misma operación la manera algorítmica, o sea, la operación que hacemos parada, ¿sí? Que la mayoría de ustedes la sabe resolver muy bien, la tiene como más práctica de esa manera, pero igual debemos aprender la otra. Porque cuando vayamos a dividir, vamos a utilizar esos cálculos redondos para poder resolver la operación, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer, ¿qué era la manera en que la resolvía quién? Joaquín. ¿Sí? Lo voy a poner acá para que ustedes se acuerden. ¿Sí? Esa manera se llama cálculo algorítmico. Operación parada, ¿sí? Vamos a hacerla. 839 por 6, ¿sí? Bien. 6 por 9 es 54. Recuerden que nosotros ponemos los unos y los dieces, sí, se van arriba. ¿Sí? 6 por 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pongo el 3 y me llevo el 2. ¿Sí? 6 por 8, 48. Más 2, 50. Más 2, 50. ¿Sí? Y nos dio 5034, igual que la manera en que operaba Mora. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden siempre esto, que ponemos los unos y los dieces se suman con el resultado del otro número que multiplicamos. ¿Sí? En este caso, el 3 y el 8. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, me preguntan. Recuerden que en la semana que viene voy a estar haciendo videollamadas para afianzar un poquito estas maneras de operar. ¿Sí? Les mando un beso grande. Chau, chau. Chau.